Cuando nos volvamos a encontrar, no dejaré de contar. Esta es nuestra nueva casa. Pero estas son casitas chubis. Lita, ¿ahora somos pobres? Clase media, Pistita, que es mucho peor. Yo voy a elegir piezas. Menos mal que nos ensaron en la dehesa. Mamá, hay un jardín bien bonito atrás. ¿Para qué te va a ver? Debe ser un tierral, para criar gallinas. Chico, no, no. Pasa que se llama Ernesto, pero le decimos Che, Chico, por el Che Guevara. Bueno, mi papá nos puso así por Salvador Allende, Clavis Marín y a mí por Fidel Castro. Me muero todos comunistas. No vinimos a vivir a Cuba. Pero ¿cómo vinimos a caer en la desgracia en tan poco tiempo? De repente vamos a estar endelantadas haciendo el pan. No, qué manera de ir al baño esa gente. ¿Escucharon cómo tiraban la cadena? Mamá, ¿sabes qué? Hay problemas mucho más graves que ese. Así que, hijo de español. Sí, señora. Qué interesante tener europeos en este barrio. Yo soy bien europea para mis cosas, claro que más parisina. Oiga, pero nos va a hacer engordar con una panadería al lado. No tengo ningún problema. Con esta figurita que Dios me ha dado, puedo comer cualquier cosa. Un buenito, no debería haberse molestado, en serio. ¿Usted no conocerá a algún hombrecito que nos arme todos esos muebles? Lo que pasa es que nosotros para el maestreo somos fatales. Amiguita, se llama Liceo A14 Teniente Bello. No, con letras y números. Dios santo. Por favor, sáltate a algunas estaciones de este Villacruz y en que nos tienes, por favor. Pero, Tichi, cuando usted me dijo que iba a buscar trabajo, yo pensé que iba a tener un poco de filtro. Mamá, no encuentro nada de malo en ser secretaria. A ver, una cosa es que usted quiera jugar a trabajar un rato. Y otra cosa es que se convierta en peluquera, en vez de hora de panty media o en secretaria. José Antonio, aparece pronto, por favor. Mamá, yo lo tengo decidido, así que no me va a convencer. ¿Y vas a usar un uniforme? Sí, es horrendo, ya me lo entregaron. No, Tichi, ya te veo otra semana con la charquilla así, la uña larga y arrasándola a ese hache. Escúchame una cosita, ¿necesita trabajar? Mi amor, su nombre es precioso, ya. Pura envidia, como ellas se llaman Yesenia, Wendolin, U.S. Nadie. Gracias, Fidel. Ay, recibiendo ropa usada, no, yo mañana mismo me pongo a pedir limón, no, Dios mío. ¿Puedo estar en tu segundo día de clase? Oye, paren el criterio, niñitas, por favor. Está bien que vivamos en un cité, pero que no se nos peguen las malas costumbres, pues. A mí me van a tener de la bandera. ¿Quiere hacer las paces y fumar la pipa de La Paz? ¿Por qué no me ayuda con el lavado? Mire que estoy como en el campo, con la artesa llena de ropa. Oiga, ayúdeme a buscar cervezas artesanales belgas. Y fíjense que digan triple fermentación. También necesito champán y vino añejo. Ah, es buena para la chupeta. ¿Cómo? ¿Quién sabe elegir los vinos? Un kilo de lo que es por francés auténtico. Ah, no, sabe que no trabajamos con ese tipo de queso aquí. Pero tengo de gauda, mantecoso, chanco. ¿Se lo puedo dar laminado si quieres? No, entonces de membrillo. Y jamón serrano pata negra. ¿Tiene? No, nada de serrano aquí, reina, nada, nada. Ah, pero tengo una mortadera jamonada, le va a encantar. Yo se la doy. Con razón la gente pobre engorda tanto, si es tan pura porquería. Don Benito, este local es bien al lote, ¿ah? ¿Sabe lo que pasa? Aquí no hay cosas finas, es para la clase media. No necesita repetírmelo. Todo esto te lo ofrezco a ti, señor. Espero que me tengas una suite en el cielo. No dicen que no tienen plata y esto está lleno. Son 245.200 pesos, caballero. ¿Qué? No, pues no me lo puedo creer. ¿Pero en qué momento subió todo tanto? Yo no quise decirle, pero pensé que se quería llegar al supermercado entero. Esto es por la reforma tributaria. Su presidenta, pues, su presidenta.